En este caso para lo que fue la actividad del día viernes por la noche en el club All Boys, ahí en calle San Lorenzo al 1200, donde fue el debut como profesional del boxeador tucumano Santiago Guayer, que tuvo su primera pelea por puntos por la categoría profesional, en este caso, ante David Elgarza Conreras, boxeador de Catamarca, que vino aquí a la provincia para lo que fue una nueva pelea, en este caso, de boxeo. Y bueno, ahí la presentación, la salida de los boxeadores, ahí la subida al ring directamente, en lo que fue esta velada del día viernes por la noche, Santiago Guayer, ahí están, lo ven en pantalla, que salía con una gran multitud en lo que fue el club All Boys, que estuvo presente, lo estuvo acompañando, estuvimos con su mamá, con muchos de sus familiares que estuvieron presentes en la pelea de este tucumano de 25 años, que tuvo su participación en este caso, su primera pelea como profesional, pero que no tuvo suerte, no tuvo fortuna, porque el visitante, en este caso, fue el que se terminó quedando con la pelea, con un knockout técnico, fue la derrota del tucumano Santiago Guayer, pero bueno, su primera pelea recién como profesional, en este caso, mucho por aprender, mucho por corregir, y que va a estar, obviamente, siguiendo en la continuidad de su actividad como profesional, en este caso, como boxeador, y vemos ahí lo que es el cuarto round, ya donde el catamarqueño le venía azotando con muchos golpes, la verdad que al tucumano Guayer, y bueno, en este caso, no resistió mucho más, y ya recién, ahí vamos a ver el gancho de derecha, del catamarqueño, que termina finalmente tumbando al tucumano, ahí lo vamos a ver, ahí está, y el golpe letal para el tucumano Santiago Guayer, que terminó directo con la cara en la lona, y el árbitro finalmente, ahí está, en la segunda, knockout técnico, derrota para el tucumano Santiago Guayer, pero bueno, como bien dijimos, la primera de tantas, para lo que va a ser Santiago Guayer, en lo que resta de su carrera profesional, recién 25 años, ahí el triunfo y el festejo, ¿no?, del entrenador, y David Contreras, en lo que fue la pelea de este viernes por la noche, nosotros vamos a escuchar la palabra de Santiago Guayer, después de lo que fue esta pelea, ahí lo que vemos, el veredicto, donde ya consagraba a David Elgarza Contreras, escuchamos la palabra de Santiago Guayer. Bueno, Santiago Guayer, tu primera pelea, ¿cómo te sentiste Santi? Aquí con mucho público que estuvo presente, ¿cómo te sentiste en tu primera pelea como profesional? Y la verdad que bien, agradecido por toda la gente que me ha venido a hacer el aguante, que me ha venido a ver, nada, la verdad que soy yo que me he enfrentado, un rival experimentado, pero igual hemos aceptado la pelea y lo hicimos, nada, me sentía bien, me sentía contento, concentrado, enfocado, y bueno, son cosas que pasan, entró una mano y entró, siento que iba ganando la pelea, que la llevaba bien para adelante, y entró la mano. Bueno, con respecto a lo que lo preparaste, ¿en qué aspecto pudiste hacer? ¿Qué aspecto te costó? ¿Qué es lo que tenés que corregir para lo próximo que tendrás? Y tengo que corregir, escucharlo más mi entrenador, la esquina, está más tranquilo, más concentrado también, se trata de estar lo más concentrado posible, pero bueno, el deporte son cosas que pasan, los nervios, la ansiedad de la primera pelea, y bueno, escucharlo más mi entrenador, así. Bien, y Santi, ¿qué pudiste rescatar de positivo de lo que fue tu actividad hoy? Nada, la gente que ha venido, que me ha hecho el aguante, he disfrutado todos los rounds que he estado arriba, la verdad, he disfrutado la pelea en todo momento, y bueno, me entró la mano y he entrado, cosas que pasan. Bueno, ¿y ahora qué es lo próximo que tenés en mente? ¿Seguir entrenando, seguir preparándote? Sí, entrenarme, ya he perdido en la maturismo alguna vez, así que no pasa nada, hay que meterlo nomás. Lo importante, bueno, si bien es cierto que fue una derrota, levantarse, seguir peleando, seguir entrenándose, y focalizándose en lo próximo, ¿no? Sí, hay que agarrar otra buena experiencia, esto es así, un deporte que es así, pero bueno, al que le gusta, sabe que corre su riego. Bueno, y también por el otro lado, como decía Santi, el apoyo de la gente que vino a verte, tu familia también. Sí, muy agradecido, la verdad, por todos, mis amigos, amigos, alumnos, todo. Y a ustedes también. Bueno, Santi, muchas gracias, y bueno, éxito de cara a lo que viene. Gracias, gracias. Bien, ahí está la palabra de Santiago Guayor, su debut como profesional, fue con derrota, pero ya tuvo la primera experiencia ya por punto.